Eso sería como darle la dirección nacional, aceptar que el principal imputado que causó todos estos problemas debido a que incluso ya más de 20 personas han aceptado los cargos del Ministerio Público y que básicamente el principal caso de corrupción o línea de corrupción dentro del caso conocido como Operación Medusa, lamentablemente se refiere a todo el tema del plan de humanización y todo lo que significó más de 10 mil millones, la mayoría de ellos distraídos por el imputado que hoy se está ofreciendo. Eso sería como poner a un narcotraficante a dirigir la Dirección Nacional de Control de Drogas. Poner al imputado Jean Alain Rodríguez a asesorar el sistema penitenciario sería como poner a Quirino a dirigir la DNCD.